Vamos a leer Romanos capítulo 3 Haciendo un resumen quiero decirles que en el capítulo 1 de Romanos Pablo escribe Para los que no conocen a Dios, los que no conocen iglesia, los que no conocen evangelio Es gente que quiere ser feliz pero no puede Y gente que no sabe que es lo que le falta Es gente que adora a los animales, adora a la naturaleza, adora a los astros Piensa que su destino está en los astros, en la pirámide, en la piedra preciosa, en los números Y es interesante que ese tipo de gente tú encuentras hoy día también Hay gente que no da un paso en el día sin leer su horóscopo Ahora que tiene que ver el astro que está allá con las decisiones que tú vas a tomar hoy No tiene nada que ver Creer en la astrología es una manera fácil de justificar nuestros errores Hoy me salió todo mal porque mi horóscopo decía eso Que tiene que ver tu horóscopo Pero eso no es gente de hoy En los días de Pablo Miren, miren, miren lo que dice Les voy a leer solo Este no es el texto para esta noche Pero en el capítulo 1 Pablo está escribiendo para la gente de afuera que no conoce a Dios Miren lo que dice A partir del versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios Este es gente que conoció a Dios pero no acepta Ha escuchado hablar de Dios pero no abre el corazón, no se entrega Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus racionamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Gente orgullosa se envanecieron en sus pensamientos, en sus racionamientos Profesando ser sabios se hicieron necios Porque hay mucha gente hoy día que es considerada sabia, inteligente, doctor, famoso Y sin embargo son necios porque viven como cualquier necio Peleando con la esposa, con los hijos, usando drogas, haciendo tonterías Pero tienen título de doctor Y aquí Pablo los está describiendo Y dice gente que no cree en Dios Que porque tiene un título sabe mucho Y son necios Dice Profesando ser sabios se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible Corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias En sus corazones De modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador El cual es bendito por los siglos Que quede Parece que Pablo está tomando una fotografía de la gente de nuestros días Porque en nuestros días hay gente así Oh que Dios, para que Dios El otro día en el avión encontré Yo en el avión encuentro mucha gente interesante Y como viajo horas a veces Y el otro sentado a mi lado Pues tengo la oportunidad de conversar con ellos Y alguien me dice No, yo soy ateo Los ateos no creemos en nada Le digo, claro que crees Tú tienes tu Dios No, 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 yo soy ateo Yo no adoro a ningún Dios No, le digo, si adoras No, pero no entiendes que es ateo Ateo es que no tiene Dios Le digo, si, pero tú eres un ateo que tiene Dios No, como, porque tengo Dios Tu Dios son tus ideas Tus pensamientos Tú adoras a tus ideas No me digas que eres ateo Tú crees Solo que crees en lo que tú quieres creer No quieres creer en Dios Pero crees en tus propias ideas Igualito, Pablo está diciendo así En nuestros días hay gente así No, que yo no necesito nada Porque tengo dinero Tienes dinero Y eres feliz, no Tu hogar está destruido Tu hijo no, ni te respeta ¿Y de qué te vale tu dinero? ¿De qué te vale? Tienes una mansión Tienes un colchón de plumas De ganso canadiense Dicen que las plumas de ganso canadiense Dan un colchón maravilloso Nunca más te despiertas De tan confortable que eres De tan cómodo Bueno, ¿de qué te vale tener un colchón de plumas De ganso canadiense Si no puedes dormir? Tienes que tomar pastilla para dormir Es que ese es el hombre nuestro En nuestros días Adora, dice En lugar de adorar al creador Adora a la criatura Adora al sol, a la luna Al horóscopo, a la estrella Al astro Al agua A la pirámide Adora cualquier cosa A la tierra El ser humano de nuestros días Se adora a sí mismo Pobrecito Bueno, en el capítulo 1 Pablo habla al que no No está en la iglesia El que está afuera En el capítulo 2 Pablo habla al que está en la iglesia Que guarda la ley Conoce la ley Y cree que Él piensa que guardando la ley Cumpliendo todo Al pie de la letra Va a ser salvo Y Pablo le dice No, no, no La salvación no depende De que eres obediente De que cumples De que guardas No La salvación es de Depende de Dios Él te la da por gracia Él te la da porque te ama Y no te ama porque mereces Porque querido Nadie merece el amor de Dios Dios te ama Porque te ama Porque Él es amor No porque mereces Si tú quieres hacer alguna cosa Para merecer el amor de Dios Estás perdido Porque nunca vas a hacer nada Para merecer el amor de Dios Porque nadie merece el amor de Dios El amor de Dios Nos es dado gratis Por gracia Entonces viene el capítulo 3 Y en el capítulo 3 Él habla para el de afuera Y para el de adentro Y miren cómo comienza el versículo 9 Dice Que pues Somos nosotros mejores que ellos ¿A quién le dicen nosotros? Somos nosotros Los de la iglesia Mejores que ellos Los que no conocen a Dios En ninguna manera Pues ya hemos acusado a los judíos Que es la iglesia Y a los gentiles Que están fuera de la iglesia Y todos están bajo pecado Y entonces el versículo 23 Que es el texto Para el mensaje de esta noche Dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Todos Todos pecaron Todos Y el versículo 10 dice Como está escrito No hay justo Ni siquiera uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos Todos se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Y eso vale para la iglesia aquí también Aquí no hay uno Que puede decir Yo estoy listo para ir al cielo Porque soy bueno Porque si un día vas al cielo No va a ser porque eres bueno Va a ser porque Dios Te va a llevar por gracia No porque seas bueno Porque bueno Puedes parecer que eres La gente parece que es bueno Pero bueno nadie es Nadie es Porque Los hombres miran tu cuerpo Miran tus ojos Miran tu comportamiento Mira tu conducta Mira lo que haces Pero Dios Mira tu corazón Y no puedes esconder tus pensamientos Ni tus sentimientos Puedes mostrar para la gente Acciones Y esas tus acciones Pueden ser buenas Pero Dios no está preocupado Con tus acciones En primer lugar Está preocupado Con tus pensamientos Con tus sentimientos Y Pablo declara Contundentemente No hay justo Ni siquiera uno Entre nosotros ¿Por qué? Porque todos hemos pecado Y estamos destituidos De la gloria de Dios El otro día Alguien me dijo ¿Pero qué culpa tengo yo De que el bendito Adán Haya pecado? Él pecó Pues que la pague Ahora yo nací ¿Qué culpa tengo? Y eso es interesante Adán pecó ¿Y por qué nosotros Tenemos que pagarla? Pues él pecó Que la pague Hay cosas así Hermanos En la vida En primer lugar Quiero decirte una cosa Si tú hubieras estado En el lugar de Adán También habrías caído Entonces no vayas Echándole a la culpa Adán Porque tú y yo Somos igualitos a él Porque hoy día Por una tontería Estamos vendiendo Nuestra familia Entregando nuestra familia El otro día Yo tuve El privilegio De hacer el matrimonio De una chica Bellísima Bellísima Ella Era bellísima Por fuera Pero por dentro Era más bellísima Todavía ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ella Participó Del concurso Miss Universo Y quedó En el noveno lugar O sea Es una de las Nueve chicas Más bellas Del mundo Pero En la mitad Del año De su reinado Era Miss Era en su país Fue la primera Por eso fue al concurso Miss Universo En el año De su reinado Encontró La palabra De Dios Estudió La palabra De Dios Y se entregó A Jesús Solo que Entregarse a Jesús Quería decir Renunciar Al reinado Y renunciar Al reinado Quería decir Cancelar Contratos Millonarios Que había hecho Con fábricas Con firmas De moda De perfume De carros De relojes Eso significaba Para ella Un caos financiero Iba a quedar En la calle Y no iba a tener Ni dinero Para pagar Las multas De la rescisión De contrato Pero ahora Van a entender Por qué digo Que esta chica Era bellísima Porque dijo No importa Lo que yo pierda Yo amo a Jesús Y no voy a postergar Un día Mi entrega a Jesús Se entregó a Jesús Y fue bautizada La persona Que le llevó El conocimiento De la palabra De Dios Era un muchacho De la iglesia Pues unos tres años Después Me pidieron Que yo hiciera El matrimonio De ellos E hice el matrimonio Dos muchachos Bellos Dos años después Les nació El primer niño Un poco tiempo después Les nació El segundo niño Cada vez Que yo visitaba Ese país Ellos venían Me presentaban Los hijitos Una pareja Bonita Feliz Él bien empleado Ella bien empleada Con paz en el corazón Es que cuando Jesús Entra a una casa Todo se arregla Todo se vuelve Puede haber mucho dinero Puede haber poco dinero Con Jesús en la casa Todo entra En los rieles Pero una madrugada Este muchacho Me llama Desesperado Me dice Pastor arruiné Mi vida Arruiné la vida De mi esposa Arruiné la vida De mis hijos Se acabó Mi vida se acabó Le digo Pero que te pasó Traicioné a mi esposa Como traicionaste Si me metí con otra mujer Le digo Pero Que hiciste Donde encontraste Una mujer Más bonita Que la tuya Y él llorando Me dice Pastor No se trata De belleza Se trata Que yo soy Malo Yo soy Malo Pastor Yo soy Un miserable Pecador Por un minuto De placer De tontería Arruiné mi matrimonio Porque mi esposa No me quiere Perdonar Yo quisiera Que usted Hable con ella Le digo ¿Cómo voy a hablar Con ella? Pastor Ella no quiere Escuchar a nadie La única persona A quien podría Escucharle Es a usted Por favor Hable con ella Le digo Yo voy a hablar Con ella Si ella me llama Al día siguiente Ella me llamó Llorando Me dice Pastor Usted es la única persona Delante de quien Estoy llorando Porque nadie Me ha visto llorar Yo Perdono a mi esposo Puedo tomarme La santa cena Con él Puedo lavarle los pies Pero volver A ser su esposa Jamás Se arruinó La confianza Y sin confianza No hay matrimonio Le digo Pero piensa en tus hijos Pastor Usted puede decirme Lo que usted quiera Se acabó el matrimonio Al día siguiente Hablo con él Le digo Mira Dale tiempo A tu esposa Has arruinado todo En un segundo Ahora Dale tiempo A tu esposa La herida La herida está abierta La herida está sangrando Dale tiempo Y él lloraba Desesperado En el teléfono ¿Qué hice? Dios mío ¿Qué hice? Un minuto Entonces por favor No le disculpa Adán y Eva Porque tú Por un minuto De tontería Arruinas Tanta cosa linda En la vida Una niña Embarazada Soltera Hija única El centro De los sueños De sus padres Tantos planes Para ella Los pobres papás Ahora embarazada Soltera Pastor ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces No le eches la culpa A Adán Todos nosotros Cometemos decisiones Equivocadas Y si hubiéramos Estado en el lugar De Adán Habríamos hecho La misma cosa Ahora Sucedió En el momento En que Adán Y Eva Pecaron Sucedió Un misterio Que la Biblia llama Misterio De la iniquidad Eso no Lo puedo explicar Un día Lo entenderemos En el cielo Porque hay mucha gente Que me dice Pastor ¿Qué haremos En el cielo? Una cosa Les digo No pasarás En el cielo La eternidad Arrascándote La cabeza La barriga Sin hacer nada No, no, no Habrá mucha cosa Para hacer Pero ¿Qué cosa Va a ser? Ya no va a haber trabajo ¿Quién te ha dicho Que no va a haber trabajo? El trabajo Existía Antes del pecado Por lo tanto Después que el pecado Se acabe Seguirá existiendo El trabajo Lo que no habrá Es el efecto Cansador Del trabajo Que entró Cuando el pecado Entró Dijo Dios le dijo Ahora El trabajo Va a cambiar Para ti Vas a tener Que sudar Pero el trabajo Existía Antes Y existirá Después Pero habrá Otra cosa Una de las cosas Que haremos Por la eternidad Será entender Los misterios Divinos Que en esta tierra No podemos entender ¿Y por qué No podemos entender? Porque tenemos Una mentecita Pequeñita Una mente Pecaminosa Pequeñita Una mente Que es incapaz De comprender Los misterios Los misterios divinos ¿Para qué Dios nos va a explicar Si no No vamos a poder Entender Te hago un ejemplo Cuando mi hijito Era pequeñito Le gustaba meter El dedo Meñique En el huequito Del enchufe ¿Cómo le llaman? Toma corriente Y como el dedo De él era pequeñito Pues Podría entrar Y se achicharraba Mi hijo Se electrocutaba Entonces yo le decía Hijito No Pero ya me descuidaba Hijito Por favor No Y me descuidaba Y ya estaba Entonces un día Agarré la manito De él Y le dije Le di una palmada Hijito No Ahí No ¿Entendiste? Y él me mira Y las lagrimitas Comienzan a salir Ahora yo comencé A pensar ¿Qué será Que ese niño Está pensando Pero qué malo Es mi papá El huequito Tan bonito Ahí no me deja Meter el dedo Qué malo Mi papá Ahora yo lo hacía Por malo Alguien me dijo ¿Y por qué no colocas En lugar de darle Una palmada No colocas Un parche ahí Para que No sea tentación Solo que yo no puedo Colocar parches En todos los enchufes Del mundo Y en algún momento Mi hijo Si no aprende Que no debe Colocar el dedo ahí Va a colocar Y se va a matar Yo lo amo Y no quiero que muera Entonces tengo Que enseñarle Que no Es no Sí pero ¿Por qué no le explicas? ¿Qué tendría que explicarle? A ver hijito Si colocas el dedo ahí El polo positivo Se va a juntar Con el polo negativo A un niño De ocho meses Que está gateando Le voy a Me va a entender Pues la misma cosa Ocurre con Dios Y contigo ¿Para qué te va a explicar? Si tu cabecita No va a entender Pero explícame No lo vas a entender Pero durante la eternidad Y ese será privilegio De los que vayamos Con Cristo Porque si tu Te quedas Pues tu nunca Vas a tener Explicaciones Pero cuando vayas Pero cuando vayas allá Toda la eternidad Dios te va a explicar Los misterios Que Son misterios Ahora Y que no entendemos Pero un misterio Es el misterio De la iniquidad ¿En qué consiste Este misterio De la iniquidad? Mira Adán y Eva Antes de que pecaran Ellos tenían Naturaleza Perfecta ¿Qué cosa quiere decir Naturaleza perfecta? Ellos tenían Tendencia A hacer el bien Propensión A hacer el bien Inclinación A hacer el bien Para que Adán y Eva Hicieran el bien Ellos no tenían Que esforzarse Eso era natural Así como para ti Es respirar A ver ¿Quién se esfuerza Aquí para respirar? Nadie ¿Tú piensas Para respirar? Ahora voy a aspirar Ahora voy a expirar Ahora No, no Tú no piensas Respiras natural Porque eso es natural Eso era La obediencia Para Adán y Eva Antes del pecado Obedecían Porque era natural Eso brotaba Así Normalmente De ellos Ahora vas a preguntar ¿Y por qué Pecaron Entonces? Es que la obediencia De Adán y Eva Tampoco la vamos a entender La desobediencia Ellos para pecar De cierta manera Tuvieron que ir Contra su naturaleza Porque la tendencia De ellos Era provence ¿Por qué se fueron Para aquí? De cierta manera Forzaron su naturaleza Pero cuando vayamos Al cielo Vamos a encontrar Adán y Eva Y yo no sé ustedes Pero yo Lo voy a llevar Adán a un lado Y voy a decir Siéntate aquí Explícame Porque yo Pequé Porque yo Tenía tendencia Al pecado Que tú No tenías ¿Por qué Cometiste La tontería De irte Contra tu naturaleza? Ese es el misterio De la iniquidad Que no vamos a entender Pero que allá Él personalmente Nos va a explicar Pero el asunto Es que cuando Ellos Cuando Adán y Eva Cometieron El primer pecado Sucedió Otro misterio Perdieron La naturaleza Perfecta Y adquirieron Una naturaleza Extraña Llamada Naturaleza Pecaminosa ¿Y qué es eso? Lo contrario De la naturaleza Perfecta Ahora ellos Tenían Inclinación Al pecado Propensión Al pecado Ahora el pecado Era natural Y eso pasó De generación En generación Nosotros Cuando nacimos Ya no Vinimos al mundo Con la naturaleza De Adán y Eva Antes del pecado Sino con la naturaleza De ellos Después del pecado O sea Desde pequeñitos Ya traemos La inclinación A ser malos Somos egoístas Por naturaleza Si tú tienes Un hijito De un año Dos añitos En el brazo Y puedes Mirarlo Y pensar Pero no ¿Cómo mi hijito Va a ser un egoísta Pecador? Es Aunque no quieras Aceptarlo Es Todos somos Desde que nacemos Por más chiquitos Y bonitos Que parezcamos Somos pequeños Y bonitos Egoístas Y te voy a dar La prueba Dale La mamadera No quiere Ofrécele al otro Ahí quiere Y tú dices Ah que bonito Si que bonito Pero que bonito Que Ese es el egoísmo Que viene Y que es el padre De todos los otros Pecados Porque Porque el hombre Traiciona a su esposa Por egoísmo Porque roba Por egoísmo Porque maltrata Por egoísmo El egoísmo Es el padre De todos los otros Pecados Cuando somos niños Somos egoístas Auténticos Nos mostramos Como egoístas Pero a medida Que vamos creciendo Aprendemos A disfrazar Nuestro egoísmo Y te hago Un ejemplo Coloca en una mesa Seis pedazos De ¿Cómo le llaman ustedes? Torta Pastel De cumpleaños ¿Cómo le llaman? Tarta Coloca seis pedazos De tarta En una mesa Y cinco niños Cada uno Agarra su pedazo Y come Lo más rápido Que pueda ¿Para qué? Para agarrarse El pedazo Que está sobrando Egoístas Auténticos Se muestran egoístas No tienen vergüenza De mostrarse egoístas Pero vamos creciendo Ahora coloca Seis pedazos De tarta En una mesa Y cinco adultos Cada uno Agarra su pedazo Y come Con toda delicadeza Y acaban Cada uno Mira el pedazo Que está sobrando Cada uno Mira el pedazo Entonces uno dice Tú No, no, no Tú No, no Tú No, no Tú Pero todos En el fondo Del corazón Como no se murieran Estos cuatro Aquí ¿Tú te das cuenta? Seguimos egoístas Como éramos De bebito Con la mamadera Como éramos A los cinco años Con el pastor Solo que ahora Ya somos adultos Y hemos aprendido A disfrazar Nuestro egoísmo Nos volvemos Hipócritas Por más que la palabra Te parezca dura Porque dos amigas Se encuentran Dos amigas de primaria Se encuentran Veinte, treinta años Después ya casadas Se encuentran Se abrazan Ay que linda estás Mira no has cambiado Nada Dame la receta Como estás joven Y cuando se despiden Esta sigue aquí Caminando con su esposa Y dice Oye Estás viendo Como está gorda Y fea Ahora dime Estoy inventando Alguna cosa O esa es la realidad De la vida Ese es el egoísmo Propio Entonces ¿Qué es? Es lo que Pablo dice Todos somos pecadores Y al ser pecadores Hemos perdido Hemos sido Destituidos De la gloria De Dios ¿Qué cosa es ser Destituido De la gloria De Dios? ¿Qué cosa es la gloria De Dios? La sierva del Señor Dice La gloria De Dios Es su carácter Entonces lo que Pablo Entonces lo que Pablo está diciendo aquí Es que Hemos pecado Todos Todos No hay justo Ni siquiera uno Isaías dice Desde la cabeza Hasta los pies Todo es llaga Podrida en nosotros Isaías dice Cada uno Cada uno Cada uno Cada uno como cordero Se fue por su camino No hay justo Ni siquiera uno Todos hemos pecado Y hemos perdido El carácter de Dios Ese carácter original Que era un carácter abnegado Un carácter de amor Un carácter comprensivo Un carácter perfecto Porque fuimos creados A la semejanza Del carácter de Dios Con el mismo carácter De Dios Que se reflejaba En nuestra vida Eso perdimos Con la entrada al pecado Ahora somos Una caricatura Del carácter de Dios Ahora somos egoístas Ahora somos nerviosos Somos Miedosos Ahora somos agresivos Ahora Y cada uno Inventa la disculpa Para decir No, no Yo es que tenía que decirle La verdad Si Tenías que Decirle la verdad Pero nadie se ofende Porque le dices la verdad Las personas Se ofenden Por la manera Como les dices La verdad Porque no es solo Decir la verdad Sino Como la dices La verdad Como un palo O la verdad Como un bálsamo Hay muchas maneras De decirle A una persona Que es fea Porque Si tú me dices Que es feo Me vas a ofender Que soy feo Me vas a ofender Pero si me dices Que soy bonito Pero no tanto No me vas a ofender Tanto Hay muchas maneras De decir la verdad Pero que pasa Ahora nosotros Tenemos el carácter Deformado De Dios A veces A veces la gente En la vida Es que ya nuestro carácter Está deformado Ese no me gusta Ese es muy hablador Ese es muy mentiroso Ese es muy orgulloso Le comenzamos a colocar Placa a todo el mundo Y tú Ah yo soy el perfecto No querido Tú tienes que aprender A aceptar a las personas Como ellas son Porque las personas Te aceptan a ti Como tú eres Y si todos Nos aceptásemos Como fuéramos No estaríamos peleando Y seríamos felices ¿Por qué no somos felices? Porque ahora Nuestro carácter La gloria de Dios Fue destituida De nosotros Nuestro carácter Nos torna infelices ¿Por qué pierdes Los empleos? Ah porque tengo Mala suerte Y porque tienes Mala suerte Llegas tarde Todos los días Al trabajo Si pero es que Me pagan poco Porque te pagan poco Llegas tarde Al trabajo Y porque Llegas tarde Al trabajo Pierdes el empleo Y todo eso Porque tienes Mala suerte ¿Tú te das cuenta? ¿Por qué no te levantas Más temprano? ¿Por qué peleas Con tu jefe? ¿Por qué tratas De oprimir Al patrón? Al trabajador ¿Por qué? Y lo peor Algunos No se dan cuenta De su carácter Otros sí Y quieren cambiar Y lloran Para cambiar Y dicen Dios mío Yo no quiero Ser así Pero pues No puedes Te controlas Te controlas Te controlas Un día Dos días Una semana Un mes Y de repente Explosiona el volcán Y en el Perú Decimos Se me salió El indio Y en Alemania Se me salió El alemán Y en España Se me salió El español Y en Rumania Se te salió El rumano Pero un día Tendrá que salir El cristiano Y cuando salga El cristiano Ese no va a pelear Ese no va a gritar Ese no No se va a resentir Por cualquier cosa Estaré hablando Esta noche Para alguien Que salió De la iglesia Porque alguien No lo saludó En la iglesia Porque alguien Chismeó de él En la iglesia Porque alguien No lo trató Bien en la iglesia Tú te das cuenta La sensibilidad Y otra cosa Lo peor Es que a veces Nadie nos dijo nada Sino que nosotros Imaginamos Que nos está diciendo Vemos que dos Están conversando Miran a mí Y siguen conversando Y ahí yo comienzo A pensar ¿Qué estarán Hablando de mí? Y sonrían ¿Por qué estarán Riendo? ¿Qué estarán Diciendo de mí? Ellos están hablando Del partido final De la Eurocopa No tiene nada Que ver contigo Pero tú Ya estás inventando Tus fantasmas Dos tipos Estaban caminando En dirección opuesta Un día Y se encontraron Se saludaron Y otro le dijo Hola amigo mío Y cuando se despidieron El otro se quedó pensando ¿Por qué me ha dicho Amigo mío? Somos amigos Pero así Tanto como para que Me diga amigo mío No ¿Por qué me dijo Amigo mío? Mío 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 Miao El gato dice Miau ¿Pero qué tiene que ver Yo con el gato? Miau Miau El gato toma leche La leche viene de la vaca La vaca tiene cuernos Ay ya sé Este me dijo Cornudo Ríete Pero hay gente así No le puedes decir Si le dices algo ¿Por qué le dijiste? Si no le dijiste ¿Por qué no le dijiste? ¿Cómo se puede ser feliz En la vida así? En el propio hogar Se pelea por tonterías Pero ¿Qué pasa con el Evangelio? Cuando el Evangelio llega a tu vida Comienza a transformarte Y el mejor ejemplo de esa transformación Es un hombre llamado Juan ¿Te acuerdas cómo él era el apodo de Juan Cuando se acercó a Jesús? ¿Cómo le decían? El hijo del trueno Imagínense para que a alguien le pongan de apodo El hijo del trueno El tipo no debe haber sido una mansa palomita El hijo del trueno El tipo era un terrible Hijo del trueno Explosionaba por cualquier cosa Egoísta 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 Y ambicioso Porque quería Cuando Jesús estableciera su reino Él quería ocupar el lugar derecho o izquierdo Ambicioso Y cobarde Porque ni siquiera fue a Jesús Y le dijo Señor Cuando establezca su reino Dame el lugar derecho Sino que fue a la mamá Mira Para que la mamá fuera a Jesús Ese era Juan El hijo del trueno Pero cuando Juan llega a ser viejito Como ya lo encontramos en la isla de Patmos Escribiendo el libro de Apocalipsis ¿Cómo es su apodo ahora? Ahora ya no le dicen el hijo del trueno ¿Cómo le dicen? El discípulo del amor Mi pregunta es ¿En qué momento el hijo del trueno Se transformó en el discípulo del amor? A ver Juan ven Explícanos ¿Cuándo fue? A ver Dinos la fecha exacta En que dejaste de ser hijo del trueno Y pasaste a ser discípulo del amor No va a poder ¿Y sabes por qué? Porque tú jamás puedes decir Yo cambié tal día Tú puedes decir Tal día me entregué a Jesús Pero no tal día me cambié Tú te entregaste a Jesús anoche El sábado en la noche viniste aquí Te entregaste Tú vas a recordar siempre El día cuando le entregaste la vida a Jesucristo Pero vas a descubrir Hoy, mañana, pasado mañana Que tu vida no cambió Te entregaste a Jesús Pero tus intenciones no cambiaron Te entregaste a Jesús Pero la fiera está adentro Y ahora viene el camino de la vida cristiana Es un camino largo En el cual el Espíritu de Dios va trabajando Y va cambiándote, cambiándote Porque Dios te encuentra piedra bruta Pero no te ve como la piedra bruta que eres Si no te ve como el diamante Que vas a llegar a ser Transformado por su amor Eso es lo maravilloso de Dios Él no te ve pecador como eres Él te ve como lo que vas a hacer Si te dejas transformar por su amor Y Juan fue eso Fue a Jesucristo Y se agarró de Jesús Y Jesús lo fue cambiando Lo fue cambiando Lo fue cambiando Y si tú cambias Tú no te vas a dar cuenta Pero ¿sabes quién se da cuenta? Las personas que viven contigo Las personas que viven contigo Sí Dicen ¿Qué le está pasando? Está cambiando Está cambiando Pero el que está cambiando No se da cuenta Ahora es interesante Cuando tú dices Yo estoy cambiando Yo ya he cambiado Es porque nunca has cambiado Porque el que verdaderamente Está siendo cambiado Cada vez que se acerca Más a Jesús Más imperfecto se ve Allá en Río de Janeiro Tenemos la estatua Del Cristo Redentor Es una estatua gigantesca Que si tú llegas abajo Eres un granito de arena Delante de esa estatua Pero cuando tú estás En el centro del Río de Janeiro Y ves a la estatua La estatua es chiquita ahí Pero cuando tú te acercas A la estatua El chiquito eres tú Porque la estatua es gigantesca Igualito es con Cristo Cuando tú estás lejos de Cristo Tú te ves bonito Lindo Perfecto Pero cada vez que te acercas Más de Jesucristo Ahí te das cuenta Cuán diminuto eres Cuán imperfecto eres Porque ahí tú ves La dimensión gigantesca Del Señor Jesucristo Pero no te desesperas Sino que te entregas a Él Y le pides que Él Transforme tu corazón Y tú no te das cuenta Que estás cambiando Pero la gente Que está a tu lado Se da cuenta Que estás cambiando El otro día En una empresa Había un hombre Mujeriego Tenía Dos Era una empresa De cuatrocientos Hombres y mujeres Trabajadores Solo en la empresa Él tenía dos amantes Y lo interesante Que uno Una de ellas No sabía Que la otra También era amante Del tipo El tipo era Hábil Hábil Para driblear Dribleaba Mejor que Messi Porque en la misma empresa Trabajando juntos Las dos No sabían Una de la otra Y él tenía La titular en casa La esposa Mujeriego Ateo No creía Ni en Dios Ni en el diablo Borracho Porque no había Una comida Que no tomaba Sin bebida Cualquiera Que lo mirase A ese No, ese nunca Va a cambiar Ese está perdido Para siempre Pero un anciano De iglesia Que trabajaba En la empresa Aceptó el desafío Y se fue Acercando Acercando Conquistó El corazón De él Y en un momento De necesidad Porque la esposa Le descubrió A las dos amantes Y le dijo Chao Me llevo A mis hijos Se acabó El matrimonio Ahí él se arrodilló Perdóname Que no Se acabó El matrimonio No que yo te amo Que sin ti No puedo vivir Ahora ¿Por qué será Que el hombre Dice así Sin ti no puedo vivir Y se va andando Con otra mujer Si no puede vivir Como es que Traiciona Pero Es que el hombre Pecador Que no conoce A Jesucristo Es así pues Y ahora la esposa Lo descubrió No, ya Ya se acabó En esas circunstancias Desesperado Él va a su amigo El anciano de iglesia Y le dice Ayúdame Dijo Pídele perdón A tu esposa No, pero ya le pedí Pídele más No, ya le pedí Pídele más Le dice Tú no conoces A mi esposa Toda la noche Me he arrodillado Le he pedido perdón Llorando Que me dé una oportunidad No, no me va a dar Pero como no sabes Pídele más No, tú no conoces A ella Mira Yo la he traicionado Muchas veces Y siempre que descubría La pobre Lloraba, lloraba, lloraba Ahora No lloró Me miró así Fríamente Y me dijo así Te he aguantado Toda la vida Pero ahora Se acabó Y yo sé Que ahora Sí se acabó Necesito que me ayudes Entonces Él le dice Entonces Entonces vamos a orar Pero este ateo No cree ni en Dios Ni en el diablo No cree en nada Y le mira al amigo Y dice Amigo Pero tú sabes Que yo soy ateo ¿Quieres salvar Tu matrimonio o no? Sí, sí quiero Entonces vamos a orar Sí, pero yo no creo en Dios Pero tú no vas a orar Yo voy a orar Y yo sí creo en Dios ¿Quieres que ore por ti? No, sí, por favor Ora por mí En la hora de la necesidad Del hombre Y ahora el hermano Le dice Ven, vamos a la iglesia No, pero mira Por favor A la iglesia no Porque yo soy ateo Yo no creo en iglesia ¿Quieres salvar Tu matrimonio o no? No, sí, sí Entonces ven a la iglesia Pues sí En la hora de la necesidad El hombre hace cualquier cosa Y el ateo Entra a la iglesia Y ahí la iglesia Lo recibe con amor Con cariño Y en la convivencia Con la iglesia Él conoce la palabra de Dios Encuentra el camino De la salvación Se da cuenta De por qué Era un miserable Pecador Que traicionaba a su esposa Se da cuenta Que él solito No va a poder Se da cuenta Que solo Dios Puede cambiarlo Y llora delante de Dios Y le dice Señor, cámbiame Yo amo a mi esposa Amo a mis hijos Yo no quiero perder A mi familia He cometido errores Porque yo no te conocía Pero ahora te conozco Señor, ayúdame 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 Y pues Dios Lo fue cambiando Cambiando Y vuelvo a repetir La persona que está cambiando No se da cuenta Pero la esposa Pero la esposa Se empezó a dar cuenta Algo le está pasando A mi esposo Y él todos los sábados Salía en la mañana Y solo volvía en la noche Y volvía feliz Y diferente Ahora daba atención A los hijos Ahora ya no llegaba Tarde del trabajo Porque ya no tenía mujeres Ya llegaba temprano Ahora un día La esposa lo ve Lavando los trastes Ahí Los platos sucios Y la esposa Este tipo nunca Metió la mano En la cocina ¿Qué le estará pasando? Y lo ve cada vez Diferente Y diferente Y un día Pues la esposa No aguanta Y le dice Oye ¿Qué te está pasando? ¿Cómo que me está pasando? Estás cambiando ¿Cómo estoy cambiando? Estás diferente Este es Eres el hombre Con el que yo soñé ¿Qué te está pasando? Estás haciendo Algún tratamiento psicológico ¿No es cierto? Él le dice Más o menos ¿Quieres ver? Sí Ven conmigo el sábado ¿A dónde? No, no te voy a decir Ven conmigo el sábado Ella fue el sábado Entró a la iglesia Hoy día Ese hombre está bautizado La esposa está bautizada El hijo mayor de 12 años Están bautizados Los tres Hoy día son felices Hoy día Él no necesita Andar buscando mujeres Hoy tiene un hogar feliz Porque cuando Jesús Llega a tu vida Lo primero que hace Es comenzar A ordenar Tus sentimientos Saca el miedo De tu corazón Te coloca la confianza Te coloca El optimismo Te coloca La humildad Ya no te resientes Por cualquier cosa Ya no estás queriendo Que todos sean Como tú quieres Aprendes a aceptar A las personas Y acabas siendo feliz Porque yo les digo Una cosa esta noche Ser feliz Es la cosa Más fácil Vivir Es la cosa Más fácil El problema Es que tú Complicas la vida Cuando la vida Es simple Ser vivida ¿Por qué quieres Que todo salga Como tú quieres? Acepta la vida Como ella es Haz lo mejor Que tú puedas Para construir La vida Pero acepta A los otros Como son Pero eso Jesús Solo Jesús Lo puede hacer En tu vida Y es por eso Que tenemos Que rendirnos A Jesucristo Y por eso Esta noche Quiero invitar A todos Y decirles Si ustedes Esta noche Quieren decir Señor Cámbiame Yo quiero Que me transformes Yo estoy en la iglesia Pero necesito Que me transformes